Estamos en comunicación con el señor Javier Cristaldo. La situación del Instituto de Provisión Social o de los asegurados del Instituto de Provisión Social es verdaderamente preocupante después de lo que tuvieron que vivir ayer con las consultas postergadas o las cirugías postergadas que ya la tenían programada. Hola Javier, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Fito Cabral, muy buen día. Muy buen día señor, un placer. ¿Dónde estás? ¿En IPS de Ciudad del Este? IPS de Ciudad del Este. ¿Y qué pasa ahí Javier? Contame un poco. Sí, un quilombo por el tema de los números y eso. Nadie atiende. Hasta ahora estamos así. ¿Vos tenías cita agendada ya? No, no, no. No teníamos cita agendada por el tema de los números luego. Hasta el número 10 nomás agarran y nada más. Y hoy vinimos como para consultar y hasta ahora todavía no estamos pudiendo. ¿Y cuánta gente aproximadamente hay ahí Javier? ¿Cuánta gente? Sí. Y hay como 400 más o menos alrededor. ¿400 personas hay ahí? Sí, por ahí. Qué bárbaro. ¿Y en todos los casos buscando agendar un turno o hay gente que está buscando reprogramar lo que ya tenía agendado? Y sería reprogramar lo que tenía en agendado porque así escuché de algunas pacientes. ¿Y cuánta gente hay atendiendo a esas 400 personas? ¿Cuántas ventanillas habilitadas hay Javier? Y tres ventanillas nada más. Lo que es insuficiente para la cantidad de gente, ¿no? Sí, sí, sí. Muy insuficiente. ¿Y desde qué hora estás ahí Javier? Yo desde las 11 de la noche estuve acá. ¿Te quedaste toda la madrugada? Sí, toda la madrugada. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Toda la madrugada estuvimos y hay señores de la tercera edad. Gente viene a dejar acá así termo, cualquier cosa encima de los asientos. Ocupando lugar y la gente viene a parar, a parar y las cilas están todos ocupados. Qué bárbaro. ¿Y vos te vas a sacar un turno para vos, para algún familiar? No, para mi esposa. Yo estoy con mi esposa. Y la vez pasada vinimos a consultar y un día no se pagó el IPS de mi señora y estuvimos toda la madrugada también y no nos atendieron. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y ella va a consultar con un clínico. Sí, con un clínico. Con un clínico está queriendo consultar. Qué bárbaro. Javier, ¿te dieron un número a vos, Jorge, formando fila? Y estamos formando fila todavía. O sea, ¿no te dan un número? No, nada no da. O sea, a ver si te van a atender. Sí, eso es justamente lo que estamos pidiendo a los guardias de seguridad, número o algo así como para no estar parado de baldeca. Claro. Porque hay una cantidad limitada también de turnos por día, ¿verdad? De acuerdo a la especialidad. Sí, exactamente. O sea, ¿puedo poder estar formando cola dos o llegar y ya no hay más turnos para el clínico? Sí, sí, sí. Así mismo. Suele pasar a casi. Qué bárbaro. La semana pasada a un señor por poco le matan de ataque. No estaba registrado, según le dijeron, y toda la madrugada estuvo esperando Puma también. Es una vergüenza, realmente. Y después le tocó la ventanilla y le dijeron que él no estaba registrado. Qué notable. Y después tuvo un ataque y ahí forzadamente le atendieron. Y hay niños y adultos mayores también ahí, Javier. Sí, de tiempo. Más embarazadas. Personas embarazadas también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Realmente es inhumano. Es inhumano de todo punto de vista. Y este caos se genera también por la mala gestión y la mala administración de quienes dirigen del Instituto de Previsión. Falta administración. Falta administración, sinceramente. Sí. ¿Qué le pedirías a las autoridades que están viendo ahora el programa, Javier? Y que se hagan cargo y que organicen acá el sistema de los números y eso. Eso es lo que falta. Y más sillas para las personas adultas en especial. Javier, un abrazo. Gracias por atendernos. Tremendo realmente. Vamos a dejarles nuestro número de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. Lo más probable es que muchos de ustedes tengan algún familiar que ahora les esté contando en el grupo de WhatsApp que está pasando por estas circunstancias. Que está en medio de alguna fila, que está aguardando reagendar el turno, que está aguardando que la atiendan. Cuéntenos esa situación. Envíennos este tipo de reportes porque son reportes que nos sirven como para poder decirle a las autoridades este es el caos que están generando. Es tan fácil la solución. Vos te vas a un banco, Santi. Sí. No hablas con nadie todavía y hay un aparatito donde vos metes tu número de cédula y qué servicio querés. Si te vas a ir a la caja, si te vas a ir a atención al cliente, compañeros. Se puede hacer exactamente lo mismo en IPS. Llegas, metes tu número de cédula, que es la clave que se necesita. Y qué especialidad querés. Clínico, alergista, traumatólogo, lo que sea. Y ahí ya te tienen que decir si hay o no hay lugar para el día en el que vos te estás yendo. Tan simple como eso. Después haces todos los trámites que tengas que hacer de la ficha, de la, no sé, la avisación, todo. Pero cuando vos llegas, tiene que haber una maquinita donde metes tu número de cédula, qué especialidad querés. Y ya sabés si vas a tener que esperar 10 horas o 5 horas o venir dentro de un mes. ¿Cuánto puede costar un sistema así? No puede costar más de, no sé, 10 millones de guaraníes en cada local. O sea, un país que tiene para autoaugmentarse salarios, un país que tiene como para gastar y derrochar en publicidad desde Yacinetá, Itaipú y compañía, un dineral, no tiene plata para brindar una atención mínimamente digna a la gente. No lo quieren hacer porque todo este esquema se presta justamente para la corrupción. Cuanto más desordenada es una institución, más posibilidades de cometer algún tipo de ilícito hay. Y es lamentable que IPS hasta hoy no tenga un sistema en el cual le atiendan dignamente a la gente, que uno se vaya y tenga una atención rápida, que tenga un cartel donde te diga quiénes son los médicos que están hoy. ¿Vos sabés hace cuánto se le reclamó eso? Sí. Hace años se le dice, ¿hay o no hay médicos? ¿Para qué esperar y venir horas de madrugada, pasar toda la noche allí y después te dicen, no, ese médico está de vacaciones? Gracias. Gracias.